Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy vamos a analizar una pequeña pieza para piano del compositor ruso Tchaikovsky. La pieza de estilo romántico se titula Oración de la Mañana y pertenece a su álbum de la juventud Op. 39, que escribió en el año 1878. Se trata de la pieza número 1. Las 24 piezas que conforman este álbum son sencillas en todos los aspectos compositivos e interpretativo, ya que fueron pensadas para la pedagogía del piano. La pieza está escrita en la tonalidad de sol mayor. La sintaxis armónica, es decir, la sucesión de los acordes, es mayormente sencilla y tiende a las funciones habituales de tónica subdominante y dominante. No obstante, tiene elementos interesantes que iremos destacando. Por el estilo romántico en el que se inscribe, la base del análisis será la armonía y a partir de ella nos centraremos en el fraseo y la forma de la obra. En esta primera frase, que he llamado A1, se establece la tonalidad de sol mayor y el material melódico-rítmico protagonista. De inicio tético, en tiempo fuerte, la melodía se inicia con una estructura arquetípica de 2 más 2 más 4. La textura es homofónica, puesto que las cuatro voces se mantienen con el mismo ritmo, pero cada una realiza una melodía diferente. Dicha textura se ajusta muy bien al título de la pieza, Oración de la mañana, con ese carácter solemne y religioso. Observamos que en el compás 4, Tchaikovsky escribe un acorde que no pertenece a la escala de sol mayor, ya que tiene un re sostenido. Se trata de un acorde que hace función de dominante del sexto grado, es decir, de mi menor. Se genera así, rítmicamente, una pequeña pausa sobre este acorde de si mayor que está escrito a blancas. Esta dominante secundaria da pie a un proceso típico en la escritura del compositor ruso. Nos referimos al fragmento de los compases del 4 al 6, cuyos acordes se construyen sobre el círculo de quintas. En este caso se tratan todos de acordes de séptima de dominante, que van resolviendo sobre el acorde siguiente y este en el siguiente, y así sucesivamente. En este caso la serie se define por la alternancia de acordes en estado fundamental y otros en primera inversión. La serie finaliza en el acorde de tónica de sol mayor, y como no podía ser de otra manera en este tipo de fragmentos, se genera en una voz interna, en este caso la del contraalto, una línea cromática que desciende del re sostenido al si. Al final de esta primera frase encontramos otro elemento típico de la tradición tonal desde tiempos barrocos, un proceso conocido como el retardo de la sensible, es decir, sobre el acorde de dominante se retarda la nota sensible, en este caso fa sostenido, por la nota tónica, que se queda como disonancia sobre la dominante en tiempo fuerte. Es un recurso que podemos encontrar en abundancia en los corales de Johann Sebastian Bach. No parece ser casualidad que Tchaikovsky utilice este recurso para acompañar la escritura coral y el carácter solemne de la pieza. En cualquier caso la frase A1 finaliza en un acorde de dominante y por lo tanto en una semicadencia. Tras la frase A1 surge otra que, aunque es distinta en apariencia, se inicia exactamente igual. Es por ello que la denominamos como A1', esta vez su división interna es de 4 más 4, ya que no se pueden subdividir los primeros cuatro compases como antes. ¿Y por qué digo que son distintas en apariencia estas dos primeras frases de la pieza? Pues porque A1', aunque tenga una melodía distinta, contiene la misma serie de dominantes. De hecho, en este caso es aún más extensa, puesto que se inicia desde la nota fa sostenido en el círculo de quintas. Este acorde de fa sostenido mayor supone, por cierto, el clímax de la pieza y el inicio de la marcha armónica de los acordes de dominante. En realidad, el bajo en el compás 10 ya hace una dominante del cuarto grado, es decir, sol, si, re y fa, que resuelve en el cuarto grado, en el compás 11. Las notas fundamentales de estos dos acordes son sol y do, y aunque no cumplen estrictamente las cuartas justas del círculo de quintas, se podrían considerar también el inicio de tal serie, quedando esta de la siguiente manera. Sol, do, fa sostenido, sale una cuarta aumentada, si, mi, la, re y sol. Vamos, que el círculo da la vuelta completa, yendo de la tónica sol a la tónica, y pasando por todas las notas de la escala. Y con una concepción muy clásica, Tchaikovsky ha presentado dos frases, una a uno con un final abierto en semicadencia, y otra a uno prima con un final cerrado en cadencia auténtica, formando así, entre las dos, un periodo binario, paralelo y simétrico. Por último, cabe señalar un elemento rítmico que ya apareció en el compás 7 y que se vuelve a utilizar en el compás 15. Hablamos de ese ritmo de corchea con puntillo semicorchea. En este último, se utiliza a modo de apoyatura melódica, y es importante recalcarlo por lo que viene a continuación. Y es que tras el periodo binario, estos últimos compases son una coda, un eco en el que resuenan la apoyatura anterior y la melodía realiza un descenso final. De hecho, el fragmento de los compases 17 con una cruza al 18 están en una dinámica fuerte, mientras que actos seguidos se repiten en una dinámica más suave, a modo de eco. En cuanto a los matices, la coda va cada vez a menos, hasta llegar al pianísimo del compás final. Además, esta coda contiene otros dos elementos típicos de esta sección y de carácter conclusivo. Por un lado, la existencia de una larga pedal de tónica que ocupa todo el fragmento, y por otro lado, la reiteración de la alternancia entre los acordes de dominante y tónica. De hecho, la dominante surge como un acorde de séptima disminuida sobre la pedal de tónica, lo cual genera una gran disonancia entre las notas tónica, sol, y la propia sensible, fa sostenido. Armónicamente, es una sección tensa, ya que aparecen esos acordes disminuidos así como el acorde de dominante de la dominante, también en forma de séptima disminuida. Acorde que, por cierto, vuelva a generar entre las voces internas líneas cromáticas. Para finalizar, aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal de la pieza. Se trata de una sección única. En cuanto a las texturas de la pieza destaca, como predominante, la homofonía. Aunque en la coda, la homofonía se convierte en un acompañamiento que sostiene la línea melódica superior. Es decir, que la textura pasa a ser de melodía acompañada. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!